Los empresarios y emprendedores vallecaucanos contarán con el Centro de Fortalecimiento de Innovación Valleín, espacio liderado por la Gobernación del Valle Invencible, donde recibirán asesoría y acompañamiento para que mejoren sus capacidades en temas de innovación. Va a ser una excelente oportunidad para los empresarios, los emprendedores que necesiten identificar cómo pueden vender más, a dónde pueden ir para vender más y qué ajustes deben hacerle a sus productos o qué nuevos productos pueden lanzar. El Centro de Fortalecimiento de Innovación Valleín es un proyecto que se financia con recursos del Sistema General de Regalías. Tendrá un laboratorio tecnológico que permitirá hacer prototipos, software de diseño, impresoras 3D, entre otros servicios. ¿Qué se espera incrementa en la innovación en el departamento? En la medida que tengamos un tejido empresarial que innova más, que inventa nuevas cosas, que incorpora conocimiento en lo que produce, podemos pagar mejores salarios, generar más riqueza. Vamos a tener una zona de landing, la idea es que podamos tener incubación de empresas ahí, o sea que nosotros podamos tener establecidas unas empresas durante un tiempo, estamos pensando entre seis meses y un año para que puedan fortalecer sus emprendimientos. El Centro de Innovación Valleín, que estará ubicado en el barrio Ingenio, pronto abrirá sus puertas al empresariado Vallecaucano. ¡Gracias! ¡Gracias!